hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo del canal y en este vídeo voy a actualizaros sobre las últimas noticias que han ido sucediendo en los últimos días desde que hice el vídeo sobre terra classic sobre el 1 c u stc vamos a hablar un poquito de todo y voy a empezar por lo más antiguo que es del día 16 de octubre y nos informa aquí que en las próximas 24 a 48 horas la red estaría en mantenimiento debido a que tenían que implementar en un parche en este caso se llama dragon berry para el cosmos sdk esto lo he comentado ya en otros vídeos pero bueno yo lo vuelvo a comentar porque puede haber gente que acceda al vídeo por primera vez y no lo sepa vale terra terra classic utiliza el sdk de cosmos por tanto es compatible con ibc por tanto en un principio y aunque esto fue deshabilitado pues se utiliza la misma estructura y si el día de mañana se vuelve a rehabilitar este puente pues podemos interactuar con otras blockchains que están disponibles dentro del ecosistema de cosmos de hecho en su día yo tenía luna que era como se llamaba en aquel momento y tenía ust pues tenía en la blockchain de osmosis concretamente en el dex del mismo nombre entonces que se vaya actualizando la red en este sentido es positivo de cara a esa rehabilitación bueno vamos ya con la lo que sería la pieza gorda del vídeo y es el tema de la propuesta 5.234 la cual ha generado pues un poquito de controversia y esto es debido a que lo que se proponía aquí básicamente y os voy a dejar para que lo veáis aquí en la gobernanza sería esta propuesta de aquí vale que ya os he hecho spoiler es aprobado y lo que se proponía era pues que en vez de hacer un quemado de tasas del 1,2 por ciento que se bajase al 0,2 por ciento y que lo recolectado pasase a formar parte de la pool comunitaria y en un primer momento pues la verdad es que había gente que no sabía muy bien si votar a favor si votar en contra pero al final pues sí que la mayor parte han creído que era oportuno bajar esta tasa sobre todo porque a nivel of change el mantener el 1,2 por ciento a la gente que al final está sustentando está intentando comerciar con LUNCE o con USTC incluso no les compensa porque tú tienes que salvar no solamente los fees que te está poniendo el exchange centralizado sino que aparte le tienes que sumar el 1,2 por ciento que puede parecer poco si tú pues a lo mejor tienes un pequeño capital pero si manejas miles y miles de dólares pues seguramente que no te haga tanta gracia y antes de comerciar con LUNCE pues seguramente preferirás el hacerlo con cualquier otra criptomoneda a la cual pues puedas hacer trading y sacar igualmente beneficios vale estamos hablando de gente pues que no son gente que esté por el proyecto pero que sí que mantienen un gran capital porque lo ven una gran oportunidad de sacar dinero en el corto o en el medio plazo sobre todo entonces pues eso a nivel of change pero es que incluso a nivel on change si se quiere atraer a protocolos y demás y tú pues estás estableciendo ya una tasa del 1,2 por ciento de cabeza pues también es un hándicap importante a salvar entonces en base a esto y en base a otros argumentos similares podéis leer aquí en todo este artículo muchísimo mejor explicado pero en inglés y mucho más largo pues al final se ha tomado la decisión como vamos a ver aquí de aprobar con un 74,62 por ciento el cambiar esa tasa del 1,2 al 0,2 vale como podéis ver de un 100% el 74,62 ha dicho que sí se han abstenido un 20% seguramente por lo que os he comentado antes de que no sabían exactamente si esto era positivo o no de cara al ecosistema solamente un 2,52 por ciento ha dicho que no y después el 3,83 pues que simplemente pues no competo que tampoco es significativo ni siquiera ante estos dos porcentajes es prácticamente un 6 por ciento incluso menos vale y qué más tenemos por aquí vale tenemos una asociación que esto también generó un poquito de controversia vale se ha asociado va a colaborar neblio que es este equipo que estáis viendo aquí y es un equipo bastante potente se ha asociado con terra rebels que son entre otras cosas los desarrolladores que están llevando a cabo el desarrollo de la wallet de terra es decir de la terra station y bueno pues del ecosistema y demás y aparte pues es gente que si os vais a su twitter podéis ver como los 50 mil seguidores que tienen son de verdad no sé si absolutamente todos pero sí en gran parte porque tienen muchísima interacción y hubo acusaciones de gente diciendo que bueno que parecía que les estaban haciendo publicidad los de terra rebels a los de neblio esto se ha desmentido nada más lejos de la realidad pues simplemente si te puedes asociar con un equipo potente si te puedes asociar con vaina si te puedes asociar con un venture capital que vaya ahí a depositar dinero para que se construyan días o cosas así por el estilo hombre pues es de bastante tontos el no hacerlo en este caso pues han visto una oportunidad interesante y lo ideal sería que si sois stakers de esta criptomoneda de este ecosistema de terra classic pues que apoyéis apoyéis esta asociación vale entonces pues eso para dejarlo un poquito claro vale son proveedores de infraestructura financiero a nivel de aviso red y soporte de aviso para revitalizar todo el ecosistema de terra classic que esto es justamente lo que hace falta decir darle una utilidad a los tokens tanto a us tc como a luna classic no solamente para que podamos stackear y generar ahí una pr o me pillas de un 30% para que podamos hacer trading en exchange centralizados que es al fin y al cabo pues tampoco es mucha utilidad sino para que haya diaps que se construyan dentro del ecosistema y este ecosistema pues sí que tenga una utilidad real entonces pues hay que buscar este tipo de asociaciones estratégicas que no son fáciles de llevar a cabo vale os vuelvo a traer esta página web de la cual ya os hablé en el último vídeo que hice como podéis ver ha subido un poquito el porcentaje de lunce quemado yo que estábamos en un 0 20 algo y ya estamos en un 0 32 y han bajado también más de lo que sería normal los años que faltarían para conseguir el objetivo de llegar a 10 mil millones de tokens lunce quemados y de esta forma que aumente significativamente el precio del token va bien os lo dejo aquí simplemente como actualización y lo que no ha sentado también últimamente hubo una subida bastante grande sobre todo de ustc de hecho en el último vídeo os explicaba cómo farmear con ustc y con lunce consiguiendo una rentabilidad es muy 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 buenas vale y desde entonces pues la verdad es que estos dos tokens han estado corrigiendo bastante fuerte también es cierto que en estos últimos días el mercado estuvo cayendo pero hoy por ejemplo sí que hay una subida bastante fuerte solamente una subida para volver a caer pero bueno una subida al fin y al cabo y si estábamos pues en torno a los tres ceros 30 hemos venido a caer a los puntos 26 y si nos vamos al caso de ustc creo que ha caído todavía un poquito más fuerte y de hecho hoy tenemos una caída de un 4% y llegamos a estar aquí incluso en los 005 0.0 40 y algo más o menos creo que era así cuando hice el vídeo anterior en los 0.0 45 por ahí y después pues hemos caído bastante aquí ha habido un pequeño repunte y otra vez estamos en caída bueno veremos a ver cómo va evolucionando ha habido una noticia bastante interesante pero bueno ya sabéis cómo funciona esto la gente compra el rumor vende la noticia y seguramente que si ustc se le acaba dando más utilidad si al final se realiza un repec sea como sea de la forma que sea la que os comenté que seguramente será esa no creo que vayan a buscar pegarlo al dólar porque eso influiría de forma muy negativa en luce y eso no se está buscando pero si se busca un repec si le se le da una utilidad si se empieza a utilizar del modo que sea un chain of chain en las diaps pues seguramente tendrá un punto más adelante y yo como os digo voy a muy largo plazo con esta criptomoneda a un plazo de 2-4 años la verdad es que me da igual invertir aquí prácticamente nada y lo único que voy haciendo es esto me veo aquí a stake cuando veo que tengo algo de recompensas que te las dan no solamente de luce sino que te dan también criptomonedas que antes eran estables como la propia vstc no aquí a widr o cojo reclamó las recompensas y lo vuelvo a stackear en este caso lo stacke o en este validador de aquí que sería vegas validator y para los que utilizáis una ledger acordaos de que tenéis que descargaros la aplicación de terra conectarla y una vez que la tengáis conectada pues ya podéis interactuar con este protocolo si lo intentáis hacer con ethereum evidentemente pues no vais a poder interactuar vale tenéis que tenerlo en esta aplicación espero que se vea más o menos bien vale y una vez que ya tenemos nuestra ledger conectada pues simplemente le damos aquí a enviar vale si no sabe este pop-up aquí pulsamos sobre post confirmamos con la ledger le damos a sign tax action esperamos a que se envíe la transacción damos aquí a confirmar y ya nos aparece que no tenemos nada para reclamar así que nos volvemos otra vez aquí a stake seleccionamos un validador como os digo voy a seleccionar el de vegas validator que es uno de los más activos y aquí le doy a delegar pulso sobre el máximo le doy aquí a enviar aquí tengo seleccionado el pagarlos en usd pulso sobre post y ahora vuelvo a confirmar con mi billetera de ledger que si todavía no tenéis tenéis enlace en la descripción de este vídeo para comprar una y de esa forma ayudar al canal y apoyarme a mí para que pueda seguir trayendo nuevas noticias sobre esta blog si aparte también os invito a utilizar los text que os dejo en la descripción y desde los cuales podéis enviaros vuestra liquidez a terra station le damos aquí a confirmar y ya estaría ahora si nos venimos por ejemplo aquí al staking ya nos va a decir que tenemos en staking 457 mil tokens lung y que las recompensas del staking en este momento se están generando y son pues muy poquito y bueno nada más hasta aquí este vídeo que espero que os haya servido para ver cómo va evolucionando este ecosistema yo sé que hay mucha gente que se lo toma con en plan meme pero bueno puede que sea un meme o pueda que realmente en su día se consiga algo importante de todas formas teniendo en cuenta que es el hecho de invertir aquí es algo muy arriesgado y siempre y cuando invirtamos durante las caídas invirtamos una cantidad que en caso de perderla en caso de que se vaya a cero no nos va a suponer ningún tipo de problema pues yo no lo veo tampoco tan mal así que ya sabéis si os ha gustado el vídeo darle me gusta suscribiros al canal compartirlo activar las notificaciones unidos al chat de telegram y nos vemos en siguientes vídeos un saludo a todos